El agua es lo más principal que tenemos en la vida, porque somos de todos, o sea, aparte de que nos da de comer, porque tenemos que cocinar, lavar, sacar higiene personal, lo ocupamos para todos, o sea, el agua es lo más ejemplar que tenemos, lo más importante en la vida, para todos yo creo, no tan solo para mí, ni para el campamento, ni para mis hijos, sino que para todos. Nos bañamos en la tina, nos enjuagamos, mis hijos se enjuagan acá, nosotros le pegamos una chupasta manguera, la colgamos y nos bañamos con el agüita que va saliendo de los tarros mismos de aquí a acá. El agua llega por intermedio de un camión municipal de Cerrillo, donde es un camión kibia, nos traslada el agua para acá, nos llena los bidones, nos hace botar el agua para que no se produzca, que el agua esté más sucia, nos dice que juguemos los tarros, y nos ponen agua limpiecita, y de ahí se va uno disminuyendo el agua al baño, a la cocina, se juntan unos bidones aparte que son para cocinar, y los grandes son para lavar la ropa, para bañarse, para jugar. A nosotros los discriminan como campamentos, los cochinos, los desordenados, los ladrones, los cogoteros, todo, pero cuando te conocen a fondo, saben lo que tú has logrado, lo que tú te has propuesto, piensan y dicen, yo no me considero una persona pobre, ni tampoco rica, soy un humano. Un niño muere cada 17 segundos porque no tiene acceso a agua, y los sistemas de filtro son extremadamente complejos, hay que estar siempre cambiándolos, son muy caros, entonces uno de los desafíos grandes era cómo poder hacer algo que pueda purificar agua para que la gente no se muera, o sufra de menos enfermedades ligadas a este problema. El 80% de las enfermedades de los países emergentes tienen relación con la calidad de saneamiento de agua, por tanto el impacto es tremendo, y lo que desarrollamos, que es un centro tecnológico que está en una ciudad llamada Viña del Mar, en Chile, fue un sistema de sanitización de agua mediante plasma. Las autoridades hacen un esfuerzo operativo importante por llevarles agua, pero el agua se contamina, desde que sale de un grifo hasta que la consumen, el agua se contamina. Logramos dar con los parámetros eléctricos y con la geometría de las cámaras de reacción que nos permitieron iniciar plasma en agua de un alcantarillado. Obtuvimos también muestras de agua contaminada con un recuento bacteriológico altísimo, con muchos virus, muchas bacterias, y luego de exponerla, o sea, de un tiempo de residencia determinado donde, al interior de la cámara de reacción, el agua sale sin agentes biológicos. ¿Y qué es lo que es el plasma? Son, transformamos este flujo bifásico, o en dos fases, la transformamos, la transformamos, la levantamos a la velocidad del sonido y la transformamos en gases ionizados. ¿Y qué ocurre ahí? Se produce un espectro, una parte de este flujo, de este plasma, está en el ultravioleta, otro está en el infrarrojo. Inyectamos aire también, un oxígeno, y estamos generando ozono, estamos generando las ondas de choque, estamos generando temperatura. Y estos fenómenos que ocurren todos en un pequeño instante son suficientes para que el agua quede sanitizada, libre de esas bacterias, de esos virus, que le echan a perderle salud a las personas. Primero que nada fue el levantamiento de información, en donde estuvimos cerca de dos meses conversando con las familias para ver cómo nosotros podíamos realmente impactar y solucionar este problema. Luego de eso fue, un proceso posterior a eso fue el tema de encuesta, en donde las familias realmente nos contaban lo que estaba sucediendo. Tercer paso es la implementación, en donde teníamos que actuar rápido, teníamos que actuar, necesitábamos ayuda, conseguimos ayuda de las escuelas oficiales, nos ayudaron voluntarios del techo, la oficina completa estuvo trabajando ese sábado y logramos terminar en un día. Gracias. 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 Bueno, y después de tres largos meses de frustración, de pasarlo bien con las familias, de entender el problema, de creerse capaces de solucionar un problema que afecta a billones de personas. Pudimos inaugurarlo finalmente con una ceremonia bastante bonita, participaron todos los que tenían que participar, no sobró nadie. Fue bastante emocionante ver cómo los niños por primera vez pudieron ver correr agua en una llave, que es común para todos, pero no es para todos. Hay gente que está apostando por cambiar una realidad, pero cambiándola no con esas declaraciones románticas de buenas intenciones, sino con hechos. Qué mejor que hay tantas familias, millones de familias que necesitan vivir con agua potable, que es el mínimo que deberíamos tenerlo. Y estas personas, con su creatividad, con su inteligencia, han desarrollado esta tecnología y la hoy día estamos poniendo a prueba en este campano. Y yo creo que, como científicos, nos permite gastar parte de nuestro esfuerzo y parte de nuestro dinero que sometimes obtuvimos para nuestra investigación para desarrollar ese tipo de tecnología que puede hacer la vida de las personas más fácil. Así que creo que es una cosa muy importante y espero que ese tipo de proyecto tenga un impacto internacional. Y creo que veo una gran oportunidad aquí de que este tipo de tecnología pueda ser llevada a muchos pueblos remotos y que realmente saldrá mucho de las vidas. Y la gente se apreciará muy bien. Ya nos da el miedo de antes de decir si la tomo o está tibia o está amarillenta, no la voy a tomar nada, la voy a cocer. O sea, ahí hay que esperar de cocerla para tomarla. Ahora tú llegáis, la ponéis a esta, la tomáis y la bebís. Es algo natural, que ya lo estamos cambiando como antes. Desde el punto de vista de las emociones, algo tremendo. Y desde el punto de vista tecnológico, algo quizás aún más grande. Porque creo que hemos roto el paradigma. Los pobres no tienen por qué recibir la tecnología cuando está obsoleta. Por eso sigamos tomando agüita, si es lo mejor que hay para la vida. Aunque parezca imposible, aunque parezca difícil, algo tan tecnológico que está en un laboratorio, fue también co-creado con el campamento. Entonces la confianza, más que creer en nosotros, es porque lo hicimos juntos. Música 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 Música